Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre, trae apuntes para la coyuntura. Y ahí vamos, don Calcaño. Algún día tendríamos que charlar con usted sobre Francia, Charles, usted debe tener muchas historias de esas también, pero bueno, sigamos con la línea que usted tiene trazada. Bueno, sí, yo voy a seguir un poco dando los puntos de partida para un modelo argentino 2021. Para que tengamos algo estructurado en ese momento, tenemos que comenzar ya a elaborar todos los ingredientes que lo van a conformar. Hasta ahora, ayer hablamos sobre la participación del pueblo en la política. Junto con la participación política, debería funcionar también una democratización económica, que, como si fuera por casualidad, siempre es soslayado. No se justifica que mientras en el plano político deje a una democracia, en la empresa todo sea autocrático. Si bien, mediante la moderna legislación del trabajo, se otorgan derechos asalariados y se restringe la arbitrariedad del patrón, no se afecta para nada el monopolio de los dueños sobre la información y las decisiones empresarias. En los países desarrollados, el proceso participativo más importante es el de la cogestión alemana, que responde también a las condiciones políticas vicientes en el momento que se implantó. Pero en el resto de los países desarrollados, en general también existe un diálogo fluido entre empresarios y sindicalistas sin afectar el poder de decisión del propietario. Ahora, en los países subdesarrollados no hay nada parecido a la cogestión alemana y el patrón suele ser omnipotente. Los sindicatos pueden ejercer medidas de fuerza, pero en general están excluidos de toda información e injerencia en el manejo de las empresas. Después de la guerra, se complicó el asunto en Alemania, como es obvio, y debió hacer frente a un duro proceso de renacimiento nacional. Uno de los ejes de ese esfuerzo alemán era la consolidación social, para lo cual era conveniente otorgarle a los obreros un cierto grado de participación en el manejo de las empresas. Era una decisión política de afirmación de la cohesión social y nacional indispensable para mantener el nacionalismo alemán, pero que chocaba contra el autoritarismo tradicional de los empresarios. Dentro del orden económico, los empresarios podían creer que una gerencia exclusiva y centralizada podría generar mayores ganancias. Pero ese no era el problema. El problema pertenecía al orden político y así fue resuelto. El orden político le puso límites al económico, lo cual redundó en beneficios económicos en la medida en la medida que distribuyó la conflictividad y con el mercado interno las ventas de las empresas experimentaron una gran expansión, es decir, que también fue beneficioso en el ámbito económico. Esta congestión fue cabecera por las leyes de 1952, 1972 y 1976. La cogestión en el Consejo de Vigencia y en el directorio concierne a las empresas con más de 2.000 empleados de los sectores minero y siderúrgico. La cogestión parcial con participación sólo en el Consejo de Vigilancia abarca a las empresas que tienen entre 500 y 2.000 empleados y todas las empresas practican la cogestión a nivel del comité de empresa accesible a los delegados de los asalariados. Estos comités son consultados y deliberan acerca de las decisiones concernientes al personal, a la estructura de la empresa, a la producción, a la organización del trabajo, a la formación, a los salarios, a la ayuda social, a la vivienda y a la seguridad y en algunos casos existe derecho de veto. Esta política no es únicamente de Alemania, también rige en Austria y en Dinamarca. En Austria como en Alemania el Consejo de Empresas es obligatorio en las empresas con más de cinco asalariados. Tiene un derecho de intervención, de información y de consulta sobre los principales problemas y decisiones relacionados con el empleo y las condiciones de trabajo. En Dinamarca las empresas con más de 35 asalariados tienen un comité de cooperación paritaria que es un organismo de discusión pero que no adopta decisiones. Es consultado en materia de política de producción y cuando se plantean cambios mayores en la empresa. con determina los principios de organización del trabajo y de gestión del personal. Recibe todas las informaciones económicas y financieras que llegan a los accionistas y está representado en el Consejo de Administración por dos miembros elegidos por el conjunto del personal. Para formar un juicio acerca de estas posibilidades es necesario saber qué pasó en Alemania. Pues bien el resultado de esta experiencia alemana muestra que lejos de crear conflictos la congestión ha servido para evitarlos o solucionarlos una vez planteados así como para aumentar la producción. En la Argentina el artículo 14 dice de la Constitución Nacional la reforma de 1957 dispone la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección. sin embargo esta obligación que es bastante antigua aún no se ha cumplido y ni siquiera es un tema en discusión. Para que lo sea deberá esperarse que el tema madure en la opinión pública tal vez en particular en los sindicatos y que sea promovido desde la política. no hay que empacentarse así ocurrió entre otros casos de reforma con la ley electoral de 1912 el voto de la mujer en 1948 la ley de convenios colectivos de trabajo de 1988 la ley de divorcio vincular de 1989 los juicios a los involucrados en delitos de lesa humanidad con condenas desde 2006 la escasificación y ampliación de la cobertura de las jubilaciones de 2008 la ley de regulación de los medios de comunicación audiovisual de 2009 derogada parcialmente en 2016 y el matrimonio igualitario en 2010 en general eran temas que estaban fuera de la agenda política y que suscitaban fuertes rechazos en algunos sectores de la opinión pública pero por diversas circunstancias maduraron y fueron aprobados y ejecutados algunos de ellos demoraron decenios pero como decía Marfin Fierro no hay tiempo que no se acabe ni tiempo que no se corte bien se terminaron mis 10 minutos mañana seguimos dos diez nueve ! dos nueve 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 la si nada